Esta mañana murió el gran actor, el primer actor Enrique Elizalde, tenía 76 años. Fue un hombre caracterizado por la sobriedad, por la discreción y por la disciplina. Llévate este de a cien. Sí, gracias. Y procura no gastarlo todo, ¿eh? Me traes el vuelto. Sí, cómo no. Voz profunda, gallarda, tesitura de caballero, galán juvenil en blanco y negro. El paso del tiempo lo llevó a los colores del otoño, sin perder el encanto que le valió una carrera exitosa. En búsqueda. Eso es soberbia, padre Prior. Eso es fe, padre Pablo. El rostro varonil de las telenovelas, el protagonista de carácter fuerte de las películas, el actor entregado a los escenarios, el hombre discreto de familia, tan discreto, que jamás dio una entrevista a los medios de comunicación. Es Enrique Elizalde. ¿Dónde estaba usted? Durmiendo. Despertamos todos enseguida. La historia de Enrique Elizalde nunca tuvo más tintes ni colores que los del éxito. La sobriedad, la discreción y la disciplina fueron vértices en los que construyó una carrera sólida. El actor Nayarita inició en 1962 en telestema mexicano, con un modesto papel en la telenovela El Profesor Valdés. Desde entonces, los melodramas y Enrique Elizalde se hicieron cómplices. Juntos, irremediablemente inseparables, escribieron páginas memorables en el libro de las telenovelas. Enrique Elizalde trabajó con los más importantes productores de televisión y directores de cine. Con Ernesto Alonso lo hizo en las telenovelas de época, Maximiliano y Carlota, La Tormenta y En los Caudillos. Fue también don Ernesto Alonso quien en 1966 vio en el rostro de Enrique Elizalde los rasgos de Juan del Diablo en Corazón Salvaje y Alberto Limonta en El Derecho de Nacer. Ambas en primeras versiones de 60 historias. Y me portaría como un malvado, como un ingrato, si ahora, después de tantos años, al encontrarlos a ustedes, me quitara como si fuera un andrajo. Para Enrique Elizalde pudo más el actor que la literatura. Dejó los estudios para dedicar su vida entera a la actuación en la década de los 60. Y de ahí, a la consagración. Fue en el 2009 cuando se registró su última participación en la telenovela Mañana es para Siempre. 50 años de prisión por delito de delincuencia organizada. Noticieros Televisa, Mara Patricia Castañeda. Noticieros Televisa, Mara Patricia Castañeda. No, 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 no. Gracias por ver el video